Lima Gris TV, un canal diferente. Este programa es presentado con el apoyo de la Oficina Económica y Cultural de Taipei en Perú. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del programa Leyendo con Mis Amigos. El día de hoy les tengo la historia de Aladino y la Lámpara Maravillosa. ¿Ustedes la escucharon? Bueno, si no, acá les cuento. El cuento de Aladino y la Lámpara Maravillosa es una adaptación de Las Mil y Una Noche, que es una recopilación medieval de cuentos tradicionales del Oriente Medio, que utiliza la forma del relato enmarcado. Fue adaptado por Hans Christian Andersen, que nació en Odense, Dinamarca, el 2 de abril de 1805. En 1835 se publica el primer fascículo de los cuentos de hadas, contando para los niños. Está interesante, ¿no? Bueno, empecemos con el cuento. ¿Érase una vez? Un muchacho llamado Aladino, que vivía en el lejano oriente con su madre, en una casa sencilla pero humilde. Tenían lo justo para vivir, así que cada día Aladino recorría el centro de la ciudad en busca de algún alimento para llevarse la boca. En una ocasión, paseaba entre los puestos de fruta del mercado, cuando se cruzó con un hombre muy extraño con pinta de extranjero. Aladino se quedó sorprendido al escuchar que le llamaban por su nombre. ¿Tú eres Aladino? El hijo del sastre, ¿verdad? Sí, es cierto, que mi padre era sastre, pero... ¿Quién es usted? Soy tu tío. No me reconoces porque hace muchos años que no vengo por aquí. Veo que llevas ropa muy vieja y me da pena verte tan flaco. Imagino que en tu casa no sobra el dinero. Aladino bajó la cabeza un poco avergonzado. Parecía un mendigo y su cara morena estaba tan huesuda que le hacía parecer mucho más mayor. Yo te ayudaré, pero a cambio necesito que me hagas un favor. Ven conmigo y si haces lo que te indique, te daré una moneda de plata. Aladino le sorprendió la oferta de este desconocido, pero como no tenía nada que perder, le acompañó hasta una zona apartada del bosque. Una vez allí, se pararon frente a una cueva escondida en la montaña. La entrada era muy estrecha. Aladino, yo soy demasiado grande y no quepo en ese agujero. Entra tú y tráeme una lámpara de aceite muy antigua. Y verás el fondo del pasadizo. No quiero que toques nada más. Solo la lámpara. ¿Entendido? Aladino dijo que sí con la cabeza. Y entró en un largo corredor bajo la tierra que terminaba en una gran sala con paredes de piedra. Cuando accedió a ella, se quedó asombrado. Efectivamente, vio la vieja lámpara encendida. Pero eso no era todo. La tenue luz le permitió distinguir cientos de joyas, monedas y piedras preciosas amontonadas en el suelo. Jamás había visto tanta riqueza. Se dio prisa en coger la lámpara. Pero no pudo evitar llenarse los bolsillos, todo lo que pudo, de alguno de esos tesoros que encontró. Lo que más le gustó fue un ostentoso y brillante anillo que se puso en el dedo índice. ¡Qué anillo tan bonito! ¡Y encaja perfectamente en mi dedo! Volvió hacia la entrada y al asomar la cabeza por el orificio, el hombre le dijo ¡Dame la lámpara, Aladino! ¡Te la daré! Pero antes, déjame salir de aquí. Te he dicho que primero quiero que me des la lámpara. ¡No! ¡No pienso hacerlo! El extranjero se enfureció tanto que tapó la entrada con una gran losa de piedra, dejando al chico encerrado en el húmedo y oscuro pasadizo subterráneo. ¿Qué podía hacer ahora? ¿Cómo salir de ahí con vida? Recorrió el lugar con la mirada tratando de encontrar una solución. Estaba absorto en sus pensamientos cuando, sin querer, acarició el anillo y de él salió un genio. Aladino casi muere del susto. ¿Qué deseas, mi amo? Pídeme lo que quieras, que te lo concederé. El chico, con los ojos llenos de lágrimas, le dijo ¡Oh, bueno! Yo solo quiero regresar a mi casa. En cuanto pronunció estas palabras, como por arte de magia apareció en su hogar. Su madre la recibió con un gran abrazo. Con los nervios que le temblaba todo el cuerpo, intentó contarle a la buena mujer todo lo que sucedió. Después, ya más tranquilo, cogió un paño de algodón para limpiar la sucia y vieja lámpara de aceite. En cuanto la frotó, otro genio salió de ella. Estoy aquí para concederle un deseo, señor. Aladino y su madre se miraron espetufactos. Dos genios en un día eran mucho más de lo que uno podía esperar. El muchacho se lanzó a pedir lo que más le apetecía en este mundo. Acto seguido, la vieja mesa de madera de comedor se llenó de deliciosos manjares que en su vida habían probado. Sin duda, disfrutaron de la mejor comida que podían imaginar. Pero, eso se acabó ahí porque a partir de entonces, y gracias a la lámpara, ahora estaba en su poder. Aladino y su madre vivieron cómodamente. Todo lo que necesitaban podían pedírselo al genio. Procuraban no abusar de él y se limitaban a solicitar lo justo para vivir sin estrecheces. Pero, no volvió a faltarles nada. Un día, uno de sus paseos matutinos, Aladino vio pasar su vida en una litera a una mujer bellísima de la que se enamoró instantáneamente. Era la hija del sultán. Regresó a casa y como no podía dejar de pensar en ella, le dijo a su madre que tenía que hacer todo lo posible para que fuera su esposa. Esta vez, sí tendría que bozar un poco de la generosidad del genio que llevaba a cabo su plan. Frotó la lámpara maravillosa y le pidió tener una vivienda lujosa con hermosos jardines y, como no, ropas adecuadas para presentarse ante el sultán. ¿A quién quería pedirle la mano a su hija? Aladino solicitó también un séquito de lacayos montados sobre esbeltos corceles, que tirarán de los carruajes repletos de riquezas para ofrecer al poderoso emperador. Con todo esto se presentó ante él y tan impresionado quedó que aceptó que su bella y bondadosa hija fuera su esposa. Aladino y la princesa Alima, que así se llamaba, se casaron unas semanas después y desde el principio fueron muy felices. Tenían amor y vivían el uno para el otro. Pero una tarde, Alima vio por la casa la vieja lámpara de aceite y, como no sabía nada, se la vendió a un trapero que iba por las calles comprando cachivaches. Por desgracia, resultó ser el hombre malvado que había encerrado Aladino en la cueva. Pensando vengarse, el viejo recurrió al genio de la lámpara y le ordenó, como nuevo dueño, que todo lo que tenía Aladino, incluida su mujer, fuera trasladado a un lugar muy lejano. Y así fue. Cuando el pobre Aladino regresó a su casa, no estaba a su casa, ni sus criados, ni su esposa. Ya no tenía nada de nada. Comenzó a llorar con desesperación y recordó que el anillo que llevaba en su dedo índice también podía ayudarle. Lo acarició y pidió al genio que le devolviera todo lo suyo, pero, desgraciadamente, el genio del anillo no era tan poderoso como el de la lámpara. Mi amo, es imposible para mí concederte esta petición, pero sí puedo llevarte hasta donde está tu mujer. Aladino aceptó y automáticamente se encontró en un lejano lugar junto a su bella Alima, que por fortuna estaba sana y salva. Sabían que solo había sido una opción, recuperar la lámpara maravillosa, como fuera, para poder regresar a la ciudad con todas sus posesiones. Después, juntos, idearon un nuevo plan. Pidieron al genio del anillo una dosis de veneno y Aladino fue a esconderse. A la hora de la cena, Alima encontró sigilosamente en la cocina del malvado. Y lo echó en el vino sin que ésta se diera cuenta. En cuanto le sirvió la copa y mojó sus labios, cayó dormido en un sueño que, tal vez, como les había prometido el genio, duraría 100 años. Aladino y Alima se abrazaron y corrieron a recuperar su lámpara. Fue entonces cuando le contó a su mujer toda la historia y el poder que la lámpara de aceite tenía. Y ahora que ya lo sabes todo, querida, volvamos a nuestro hogar. Frotó la lámpara y, como siempre, salió el gran genio que siempre concedía todos los deseos de su señor. ¿Qué deseas esta vez, mi amo? Hoy me alegro más que nunca de verte. Llévanos a casa, viejo amigo, dijo Aladino riendo de felicidad. Y así fue. Alima y Aladino regresaron y con ellos todo lo que el viejo les había robado. A partir de entonces, guardaron la lámpara meridiosa a un buen recaudo y continuaron siendo tan felices como lo habían sido hasta entonces. Y eso fue todo, amigos. ¿Qué tal les pareció la historia de Aladino? Estuvo muy graciosa porque vino el malvado, se quiso vengar, le robó sus cosas. Pero a la finales lo pudo recuperar, ¿no? Y bueno, amigos, esto fue la historia de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. A mí me gustó. Si les gustó algo, me lo saben. Y ya. A cuidarse mucho, como saben, siempre haciendo caso a sus papitos. A tomar sus medicinas, a tomar sus vitaminas, a comer bien. A cuidarse de esta pandemia, que todavía seguimos en pandemia, chicos. Y nada, los quiero mucho. Hasta el siguiente episodio. ¡Chau, amigos! Este programa es presentado con el apoyo de la Oficina Económica y Cultural de Taipei en Perú. Lima Gris TV, un canal diferente.